Radio TV.mx, la radio TV. Déjate la imagen al alcance de tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Radio TV.mx, la 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 radio TV.mx. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Ana Pau Alvarado, transmitiendo en vivo desde La Condesa aquí en Radio TV. Y bueno, espero que se lo hayan pasado muy bien. A muchas mamás el día de hoy fue un día grandioso porque los peques regresaron a clases y dijeron, yupi, ya al fin los niños a clases. Pero para otras mamás como yo, es mi caso, apenas nos costó podernos levantar en la mañana y de pronto llegar otra vez. A mí la verdad es que las vacaciones a mí sí me gustan bastante y me encanta disfrutar a mis pequeños y de pronto regresar a la rutina me costó un poco trabajo. Así que bienvenido otra vez al ciclo escolar, regresamos. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo grandes invitados, amigos, actores y director de la obra Un Día Nublado en la Casa del Sol. Bienvenidos. Tenemos aquí... ¡Muchas gracias! ¡Abrudos a Bruno! ¡Gracias! ¡Cabaliel! ¡Así es! ¡Lo dije bien! ¡Así es! El Campillo, muchísimas gracias por estar con nosotros y Daniel García. Así es, muchas gracias. No usen este. No usen mi acordeón. Muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos platicando en un rato acerca de esta obra, de cómo comenzó, a dónde están y de muchas cosas más. Y el día de hoy estaremos también platicando de qué hacer cuando nuestro bebé tiene reflujo. Ya saben, algunos tips, algunos consejos a dónde ir con nuestros pequeños y mucho, mucho más aquí en Supermama. Y para empezar, como siempre, con nuestro tip de nuestro pediatra, de pronto, tú eres mami, ¿verdad? Sí, tengo un niño hermoso. ¿Sí? De características muy especiales porque me costó como si hubiera tenido optillizo. ¡Oh, santo cielo! Tendremos que platicar de eso. ¿Qué edad tiene ahora tu pequeño? Bueno, lo adopté de seis meses y ahora tiene veinte años. Veinte años. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Bueno, pues a los seis meses también se va muy complicada que de pronto, yo siempre platico mucho con las mamás acerca de que cuando son bebecitos y de pronto llegas, sales del hospital y te entran al bebé y tú así le buscas, ¿no? Abajo. Ahora, ¿qué crees? ¡No está el instructivo! A mí me hicieron mamá el mismo día. Sí, no. O sea, ¿tú tuviste el...? Sí, nueve meses. Nueve meses para prepararte para todo. Y en mi caso, me hicieron mamá el mismo día de un niño muy especial, sus papás murieron de sida. ¡Uy, guau! Y él venía con un tercer grado de desnutrición y pesaba menos de dos kilos. Guau, totalmente un ángel en tu vida. ¡Ay, maravilloso! ¡Qué maravilla! No, pues a mí de hecho, antes de que iniciara el programa estábamos platicando de que tuvieras otra ocasión que vinieras con nosotros aquí a platicar porque sí estaría increíble esa historia. Y ahora, en esta obra, hago la mamá de aquí de Daniel. Exactamente. Que está infectado de sida. Bueno, el personaje. ¡El personaje! ¡El personaje! ¡Hasta rojo se pusieron! ¡El personaje! ¡Hago la mamá de Daniel! Exactamente. ¡No, bueno! ¡No, soy la mamá de Daniel! Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es que de pronto cuando te dan a tu pequeño y te digo que no encuentras las instrucciones, ¿no? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el instructivo? Es bien complicado. Entonces, toda esta etapa en que son bebés y el pequeñín no puede expresarte ni decirte qué siente, qué tiene, es angustiante. Entonces, nosotros siempre tenemos aquí una sección de nuestro pediatra y nos da algunos tips. Entonces, vamos a ver este tip, vamos a ver este video. Lo tenemos, ¿ok? De qué hacer si nuestro pequeño tiene reflujo o vómito y pues cómo poderlo solucionar. Adelante. Y bueno, como pueden ver, hay soluciones sencillas y rápidas, pero honestamente siempre hay que ir tomados de la mano a nuestro pediatra. Yo sabes que, no sé a ti, tú cómo lo viviste como mamá, pero de pronto todo mundo te aconseja. A lo mejor tú en el plan de como director, ¿no? Se te ha pasado, ¿no? Sí, claro. Que todo mundo, o sea, soy director, soy mamá y de pronto todo mundo te quiere dar consejos, tips y a veces te confundes, ¿no? Así como. Dirigir nosotros. Yo como Crisabina, si no, oye, no, no eres el director. Lo dedicas. Entonces, bueno, también te quieren dirigir como mamá y a veces te saturan de información. Yo lo que siempre les digo es nunca automedicar, bueno, o dar a los pequeños. Menos a los bebés. Y menos un bebé. Puede ser alérgico aparte. Puede ser alérgico. Y también todas las recetas de las abuelitas que son bienvenidas, son muy buenas, también mucho cuidado, porque de pronto de aquí ponle mostaza y dale a comer. O el té de anís, pero que si no es el anís correcto, puede ser hasta un veneno. Exactamente. Sí, claro. No, de hecho a mí me pasó hace poco con mi hijo, yo tengo dos pequeños, que dale para la tosca el té de bugambilia. Y lo que hizo fue que le bajó la presión a mi pequeño y me di un gran susto. Y tú dices, ¿un té de bugambilia? Sí, pues sí. Y si es natural. Es natural. Exactamente, nos vamos mucho con la finta de que es natural. Así que, pues siempre estar de la mano de su pediatra y hablarle. Yo siempre les digo que tengan, pues un médico de cabecera que conozca perfectamente a ti como mamá o como papá y que tenga las especificaciones de tu bebé, que lo conozca desde el chiquito. Y celular sobre todo, porque generalmente se enferman en fin de semana. Ah, no, bueno, yo tengo la suerte de que la noche y veinticuatro de diciembre, o sea, si te lo puedo. Oce y media de la noche. Y que tengas la confianza, ¿no? Claro. Con tu doctor de hablarle a la hora que sea. Claro. Pero pues ahora sí vamos a platicar de la obra. ¿Cómo se llama la obra para empezar? Empecemos. La obra se llama Un día nublado en la casa del sol y es del maestro Antonio Algarve. Al cual le mandamos un gran saludo. Claro que sí. Fui yo su alumna, tuvo la fortuna de su alumna. Y un agradecimiento por habernos permitido, pues bueno, manejar este texto durante ya casi año y medio. Sí, claro. Durante, hace año y medio, o sea, que la estrenaron hace año y medio, platíquenme. Hace año y medio la estrenamos y bueno, esta obra se estrenó como un regalo de cumpleaños. Ah, caray, no, a ver si tenemos a la lista. Bueno, el año pasado era mi cumpleaños número 40. Y entonces, este texto lo había tenido desde hace como 18 años y siempre quise montar la obra. Por una u otra cosa no se había dado la situación, pero el año pasado dije, bueno, es mi cumpleaños. Aparece el texto nuevamente entre muchos papeles y dije, bueno, creo que es el momento. Dije, cumplo 40 años, me voy a dar de regalo de cumpleaños una obra de teatro. Entonces, este. Casual, casual, así nada más. Claro. ¿Por qué no? Y pues bueno, hablé con Daniel, le presenté el proyecto. Afortunadamente, él aceptó. Y originalmente iba a ser solamente una función, una función para festejar mi cumpleaños. Ah, o sea, ¿es de plano? Sí, de hecho, nada más iba a ser una sola función. No funcionó por su lado. Yo le pregunto, ¿ustedes son amigos de hace tiempo? Nos conocimos en un proyecto anterior que no llegó como a cuajar mucho. Exacto. Pero bueno, ahí nos conocimos y cuando yo decido, este, bueno, montar la obra, le presenté el proyecto a Daniel. Dije, si Daniel acepta, pues bueno, montamos la obra y si no, hasta ahí quedó el proyecto nuevamente. Pero no, afortunadamente, bueno, aceptó Daniel el proyecto. Es que es muy bueno el texto. El texto es muy bueno. Sí. Entonces, pues bueno, de ahí decidimos trabajar para dar esta función. Pero ya en el proceso, pues bueno, acá el señor Daniel y la actriz que teníamos en ese entonces, me convencieron de irnos a una temporada, de buscar algo más. Porque el trabajo, la verdad es que era muy bueno. Entonces dije, bueno, ok, pues de todo modo la producción ya está, ya tenemos a los actores, nada más es cuestión de conseguir el lugar. Y en aquel entonces estuvimos en el sexto rally del Teatro Independiente del Foco y después ya iniciamos una temporada. Y tenemos ya año y medio con esta obra, manejando esta obra. Ok, entonces la primera función, ¿dónde fue? ¿En qué teatro? La primera función fue en el Teatro San Antonio. En el Teatro San Antonio, que está bajo de una iglesia. Está bajo de una iglesia y en el metro normal. Fue así como que todo muy íntimo, muy familiar para mis amigos, mi familia y después pues obviamente la fiesta. Ok. Y pues ya de ahí seguimos trabajando para dar la temporada de la obra. Ok, bueno, pues ¿qué nos parece? Me acompañan un corte y ya ahora sí platicamos de qué se trata, por qué hay que ir a verla y mucho más. Claro que sí. Vamos a un corte, venga. Estamos aquí ya de vuelta. Y bueno, ahora sí quiero que me platiquen. Entonces, la primera función, dices que fue en un... ¿cómo se llama? El Teatro San Antonio. El Teatro San Antonio. Sí, el Teatro San Antonio. ¿Y toda la temporada que fue? ¿Qué año y medio? Estuvimos año y medio, estuvimos en el Centro Cultural de la Diversidad. Dimos primero una pequeña temporada de dos meses y medio. Ok. Entonces, descansamos aproximadamente como dos meses y de ahí arrancamos hasta diciembre del año pasado. Estuvimos hasta diciembre del año pasado. Pero ya no estaba. Ahí todavía no teníamos el... ¿Por qué? Yo bien chismos. Pero de pronto, ¿qué pasa en diciembre? O sea, ya había terminado su temporada, pero deciden este año retomar. Sí, de hecho, bueno, desde que empezamos con el proyecto no teníamos la idea de parar. O sea, dijimos nosotros hasta donde se pueda. Ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante. Sí, sí, sí. Porque realmente el texto, como lo comentábamos, es un texto muy padre. Y la obra creo que le estamos, bueno, como haciendo honor al maestro y al texto. Entonces, afortunadamente ha gustado mucho. La respuesta del público ha sido muy buena porque es una obra donde toda la gente se puede ver reflejada. Es una obra que habla de amor, que habla de miedo, de la relación entre madre e hijo, entre una pareja. Independientemente que aquí es una pareja de dos chavos, que es una pareja gay. Es básicamente la relación que hay entre dos seres humanos. Que se aman. Que se aman y que se enfrentan desafortunadamente a una situación complicada de la vida. Que en este caso, bueno, es un VIH. Pero que en el caso de cualquier pareja podría ser cualquier enfermedad. O sea, no es esta cuestión de, y tampoco no estigmatizamos dentro de la obra que porque el personaje es homosexual, se contagió de VIH, ¿no? Realmente eso es lo que menos importa dentro de la obra. Aquí la cuestión es la relación entre estos dos seres humanos que están enamorados, que se enfrentan a esta situación de enfermedad. Y aparte de todo, la relación que hay entre la mamá y el hijo, y cuando este chavo muere, la relación que queda entre la mamá y la pareja del hijo. Que al principio es algo muy complicado, pero yo creo que por eso toda la gente que va se siente identificada. En la relación de madre-hijo, en la relación de pareja, y muchas veces en las relaciones que dicen, ¿no? Que la familia a veces no es con la que nacemos, sino la que nosotros escogemos. Y aparte de todo, mi personaje que es Luis, tiene una relación muy complicada con su mamá. No tiene papá, perdió a su papá cuando era muy pequeño. Entonces, como no tiene una buena relación con su mamá, se ve reflejado en esta relación que tiene Marco, que es su pareja con Dora, que es la mamá. Entonces, llegan momentos en el que él piensa, bueno, a mí me hubiera gustado tener esta relación con mi mamá, que no la tengo. Y entonces, cuando Marco desaparece de este triángulo, pues bueno, a él lo único que le queda, primero, pues es Dora, que es la única conexión que tiene con Marco. Y segundo, pues la única conexión de alguna manera de amor materno que va a tener en la vida, ¿no? Entonces, es algo muy complejo y muy, muy padre. Y digo, bueno, nosotros lo disfrutamos mucho en el escenario. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí, lo mejor es eso, lo mejor es que te guste tu trabajo, que disfrutes lo que haces, que te guste contar la historia. Un maestro decía que de pronto, como actor, debemos de saber seleccionar los trabajos que queremos hacer, ¿no? Digo, bueno, se puede, ¿no? Así es, sí. Y eso es ideal, porque de pronto... Generalmente sí. Sí, no, exacto. Y debes de saber qué historia quieres contar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Quiero contar esta historia. Quiero una historia que hable, como lo decía Bruno hace rato, ¿no? De amor y miedo, ¿no? Porque creo que es, creo que en esta vida los sentimientos básicos, o sea, donde parte todo es amor y miedo. O sea, uno deja de hacer cosas por miedo, uno se vuelve agresivo por miedo, este, y cuando, cuando de pronto ese amor vence el miedo, independientemente de cualquier situación o nada más, como lo plantea Bruno, ¿no? En un VIH o vaya, o que el rollo de que si el hijo es gay o que si no es gay, sino simplemente cuando el amor vence el miedo es un gran triunfo y te deja una gran, un gran, una satisfacción, ¿no? Entonces creo que es una obra bastante entrañable. Sí, porque a fin de cuentas el amor, la verdad es que dice, a ver, cursi, pero el amor no de todo. Bueno, todo, es el motor. O sea, el amor a tu obra, a tu actuación, a todo, a tu pareja, a tus hijos, a todo te mueve. Y ahora, cuéntame, ¿cómo es que llegaste tú, Abril? Pues yo llegué de emergencia. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Yo vine a aventarme el toro, que le llaman. Ah, sí. ¿Por qué había otra actriz que hacía la mamá? Ok. Yo conocí a Daniel porque hizo mi hijo en una película, La Casa en Llamas, que también era una mamá dragonzona. Que lo va a buscar a un motel, le paga el gerente y abre todas las puertas del motel para sacarlo. ¿Qué? 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 ¿Qué es esa película? Esta también soy una mamá dragonzona, no sé por qué. Entonces entré de emergencia y me vengo a aventar el toro. Pero muy contenta de estar aquí con Bruno y con Dani. Y pues muy contenta porque en primera yo pues soy una activista social, trabajé 25 años para niños con SIDA del Hospital Infantil Federico Gómez. Entonces curiosamente he tenido mucha relación siempre rodeada del VIH y del SIDA, estigmatizada a la enfermedad, de que porque si eres homosexual. Exactamente, que tenemos ese tabú tan erróneo, ¿no? Muy tan duro, ¿no? Para una mamá aceptar a su hijo homosexual y que le echa la culpa que por ser homosexual se contagió. Claro. Entonces es un tema muy, muy fuerte. Muy fuerte. Porque realmente el amor todo lo puede. Así es. Y al final, no se los vamos a contar. No, por favor. Vamos a estar en el foro Shakespeare los sábados a las 21 horas en Zamora número 7 para que nos acompañen. La condesa, ¿no? Sí, a partir de este sábado 18 de abril. Ok, estrenen. ¿Y qué tal están ahorita con los ensayos? Pues a todo vapor. De hecho, ahorita venimos de nuestro primer ensayo técnico en el foro, ya checando luces, checando iluminación, viendo escenografía. Pues obviamente para que el público vea un trabajo de calidad. Exactamente. Sí, van a salir con un muy buen sabor de boca. Y ahora, ¿tienen pensado aquí hacer una gran temporada? ¿Solo son algunas funciones? Bueno, ahorita para empezar, tenemos solamente cuatro funciones, que son los sábados, que es el 18 y 25 de abril, después el 2 y 9 de mayo. Nosotros esperamos que obviamente con el favor del público que estas funciones se llenen, pues obviamente extender la temporada, que estamos casi seguros que eso será. Vayan, vayan. Pero vayan, vayan a ver la obra. Tienes que invitar varias veces. Exacto. Y es que también, pues en parte por lo que yo quise invitarlos, aquí es un programa donde le damos tips y consejos a las mamás y también a los superpapás, porque luego me hablan y me reclaman. Oye, ¿qué onda? También hay muy buenos papás. Claro. Lamentablemente, algunos otros que no. Bueno, pero aquí hay muy buenos tips, precisamente para que los papás y las mamás toquen su corazón. Exactamente. Y acepten a sus hijos tal cual. A eso iba. Exactamente. Que de pronto como padres, pues tú quieres lo mejor, ¿no? Para tus pequeños. Y a veces, yo hablo mucho acerca de, por ejemplo, cuando son chiquititos, que a fuerza el papá quiere que sea americanista y que juegue a fútbol. Y el pobre niño, bueno, me chocan la obvia. Menos a la marica. Yo lo veo. Por ejemplo, mi hijo juega a béisbol y de pronto, tú ves, hay que hay niños que dices, bueno, ¿qué hace aquí, no? El niño quiere hacer otra cosa, lo que quieras. Pero a veces como padres no aceptamos. Y desde ahí, tú empiezas a imponer y a no aceptar a tu hijo como es. Entonces, esta obra yo creo que te habla acerca de, acepta porque esa es parte de tu amor. Y yo sé que es difícil. Amor incondicional. Un amor incondicional y es difícil por la sociedad en la que vivimos y los tabús y los estigmas que traemos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, perdón, pasa mucho, por ejemplo, en, 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 yo creo que tu personaje, ¿no? De que, de que de pronto es, o sea, sí cuidar al hijo, pero también saber que tiene que volar, ¿no? Y sobreprotegerlo. Y sobreprotegerlo. Y entonces, de pronto, quiere vivir también, ¿no? O sea, lo sobreprotege de por sí. Y luego se enferma el hijo. No, bueno. De una enfermedad tan delicada. Exactamente. Y entonces se vuelve, bueno, no les quiero ni contar. Sí. Yo creo que algo importante que hay aquí, obviamente, estábamos hablando de los tips para los papás que a veces no, no saben cómo manejar las situaciones o no dejan que sus hijos sean lo que quieren ser. Yo creo que precisamente somos como las tres fases de, de esta cuestión, ¿no? Exacto, sí. O sea, el hijo que es sobreprotegido, la mamá que sobreprotege y en mi caso, o sea, es un hijo que es totalmente desatendido. Nadie lo protegió. Nadie lo protegió, ¿no? No, o sea, sí, o sea, que según la mamá se preocupa por él, pero está más ocupada en las cosas de ella que lo que realmente le sucede al hijo, ¿no? Entonces, realmente, digo, aquí no, no hay una relación entre Luis y su mamá, tal como la hay con Dora y, y Marco. Y entonces estamos como las tres partes de, de esta relación de alguna manera tan complicada, pero que a la vez podría ser tan sencilla y tan amorosa. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, también él es, es su único hijo, ¿no? Entonces, de pronto. Hemos hablado mucho también. Exacto, ese, 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 ese rollo de, por ejemplo, de saber que tiene una enfermedad y entonces saber que, que, que la va a dejar sola de cierta manera. Exactamente. Cuando evidentemente se prometieron estar juntos porque, pues, es su único hijo, ella es su mamá, lo ha cuidado, pero también él tiene que volar y tiene que seguir una vida. Sabe que, que, que de pronto, pues, no le está yendo, vaya, VIH no significa muerte necesariamente y menos hoy en día. Menos hoy en día. Pero en el caso muy específico de él, tiene un problema donde no tienen adherencia a los, los retrovirales. Entonces, realmente, no le hacen. Ya no cuente, ya no cuente. No, ya no cuente. No, ya no cuente. Váyanlo, váyanlo, váyanlo. No, pero, 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 a lo que voy es que eso, ¿no? Lo difícil, lo difícil que es decir, ¿sabes qué? O sea, quiero cuidar a mi hijo, pero también tiene que vivir y yo, o sea, no quiero dejar a mi mamá, pero a la vez sé que también tengo que vivir y a la vez sé que hay cosas que no puedo controlar, ¿no? Entonces. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil. El decir, este, no quiero irme de esta vida, ¿no? Claro. Y tan joven, ¿no? Y luego en cuanto al amor, pero de pronto es así de, híjole, es que no, o sea, quiero vivir el amor, pero tampoco tengo derecho a contagiar a alguien, es, en alguna ocasión fue, este, a, a, a una función, un, un chavo que tenía VIH, bueno, en varias ocasiones no hay, hay gente con VIH, y él me dijo que justo se encontraba una problemática igual, que estaba enamorado de alguien, pero que tenía ese miedo, ¿no? De poder vivir como el amor con, con, con ese alguien. Plenamente. Y evidentemente, pues, vaya, la gente con VIH se puede proteger y todo ese tipo de cosas. Exactamente, y pueden tener una vida. Y pueden tener una vida sexual, ¿no? Sí. Así, pero, pero a veces por ignorancia, no cualquier persona se puede animar. Y por el estigma. Y por el estigma, ¿no? Por el estigma, porque como dices, tú escuchas VIH y ya es que. Claro. Ni te la acercas a saludar. Bueno, la verdad. Es más, a los bebitos, antes las enfermeras no querían ni cambiarlos de pañales, y que cuidado al bebé fuera a toser o a estornudar, bueno. ¿Por qué? Era horrible, porque dices, ¿cómo puede haber tanta ignorancia actualmente? Claro, claro, claro. ¿Qué fue? Entonces, enfrentarse a todo eso, ¿no? A todos esos miedos con el amor, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es muy padre por eso. Pues, bueno, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando de un día nublado. En la casa del sol. Vamos a un corte. Bueno, pues seguimos aquí hablando acerca de esta obra que, la verdad, ya, ya me dieron muchísimas ganas de la ver. Oye, ¿y qué tal es el dirigir y actuar? Bueno. ¿Por qué decidiste? Digo, perdón, pero me interrumpí. O sea, hacer las dos cosas. ¿Pudiste haber dicho, bueno, quiero, busco a alguien que me dirija? Ajá. O al revés, ¿no? Dirijo y te actúo en... Bueno, lo que pasa es que yo tengo haciendo teatro ya 26 años y aproximadamente hace 18 o 20, formé una pequeña compañía de teatro y ahí dirigía y actuaba. O sea, yo montaba teatro, dirigía, actuaba y ya es como que una constante en todos mis trabajos. O sea, realmente nadie me pregunta, a veces ni siquiera se me ocurre buscar a alguien que dirija o alguien que nada más actúe. O sea, digo, bueno, voy... No, no, de hecho, sí. He trabajado para otras compañías donde solamente me contratan para actuar y pues obviamente siempre digo, ustedes que también se dedican a esto lo saben, a veces a uno como que le sale esta cuestión de director y yo esto, pero no, me acuerdo que a mí me contaron, me contrataron para actuar, yo digo, solamente actúo. ¿Tu gacete qué dice? ¿Qué dice? O sea, la silla dice director y el director es él, o sea, tú no. Entonces, pero en esta ocasión, les platico, cuando conocí el texto me gustó tanto que, digo, ahora entiendo por qué en aquel entonces no se montó la obra. En aquel entonces, digo, hace 20 años, pues obviamente era yo mucho más joven, siento que no le hubiera dado el peso real que necesitaban los actores, que necesitaba la obra. Y originalmente yo quería hacer el papel que hace Daniel, el papel de Marco. Ah, ¿en serio? Pero cuando la obra se apareció y vuelvo a leer el texto y me vuelvo a empapar, digo, no, creo que Luis es el que yo tengo que hacer. Daniel, obviamente, me gustó para que hiciera el papel de Marco. Y dije, pues bueno, o sea, dirijo, actúo, sirve que no gasto más lana en quien me invita o en quien actúe, porque, pues, este, Daniel no cobra nada barato, ¿eh? Entonces, este, no, no es cierto. No, no es cierto. Entonces, realmente, digo, lo que pasa es que también es entonces el presupuesto que yo tenía no era muy grande. Entonces, como para producir y contratar actores, direcciones. Sí, entonces, exactamente. Entonces, yo dije, bueno, vamos a probar si lo que he aprendido en estos años sirve. Y, pues, bueno, creo que sirvió, obviamente, con la ayuda también siempre de Daniel, de Abril, porque, obviamente, el trabajo de ellos, o sea, es muy importante. Creo que la cuestión de dirigir, o sea, uno a lo mejor podría tener la visión del personaje, hacia dónde quiere dirigir la obra. Pero a mí me gusta mucho que los actores propongan. De hecho, en esta puesta en escena hay algunos pequeños cambios. El final hicimos un cambio que fue sugerencia de Daniel. O sea, él me dijo, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece que esto debería ser de esta manera. Entonces, dije, ah, pues, ok. O sea, lo analicé y dije, sí, claro que sí, va. Ok, pero es el director que escucha. Sí, sí, claro, o sea, que hasta eso sí acepto. Bueno, ¿hay quién no? A mí en mi carrera, entonces, me tocó algún director que hasta lo que le decía, era como, no, ahora menos lo voy a hacer, ¿no? Alida Ismael Rodríguez, que fue mi papá cinematográfico, me decía, mira, mi hijita, cuando dirijas y produzcas tu película, opinas. ¡Oh, no, no, gracias, gracias, gracias! Pero en este caso, digo, siempre me ha gustado esto porque creo que es más padre. Me gusta que los, o sea, porque obviamente lo pienso para mí, ¿no? O sea, que los actores fluyan, que obviamente si ellos sienten que en determinado momento quieren mover el brazo izquierdo para la derecha, pues que lo hagan, ¿no? Y vemos cómo funciona, porque creo que esta cuestión de solamente dirigirlos y tenerlos tan rígidos, al menos en esta obra, es una obra que es una relación muy íntima con el público. O sea, estamos en un teatro pequeño, tenemos al público muy cerca. Y solo tres actores. Solo tres actores, entonces que hicimos algo mejor. ¿Pero qué actores? Sí, claro. ¡Qué cosas! Desde un principio tuve la idea de que fuera algo muy natural. Personajes muy humanos, que no fuera esta cuestión del cliché, precisamente, del chavo gay. Exacto. Con la boca muy dragón sola, así todo estirado. Sí, muy estirada. Sí, muy cuadrado, ¿no? Exactamente. Entonces, por decir, este análisis de personajes que hicimos, dijimos, bueno, son dos chavos simplemente que se enamoran. O sea, independientemente, digo, muy respetable la gente que tiene como estos estrellas. Estereotipos. Pero no lo quise manejar aquí. Dije, vámonos por dos seres humanos simplemente. O sea, ellos se enamoran. Incluso se podría decir, de alguna manera, que Marco como que es un poco fresón, pero sin llegar a ser el tipo nerd de lentes y su suetercito, su corbata. O la mamá de chonguito. Ajá, la mamá de chonguito. Exacto. Algo más creíble. Exactamente. Que es actualizado. Ajá. No somos las mamás, ¿no? Sí, exacto. Sí, y en el caso de Luis, pues bueno, Luis es un chavo que anda en moto todo el tiempo, que anda buscando el peligro, porque pues al principio su vida no tiene razón de ser hasta que encuentra a Marco. O sea, encuentra a Marco. Y dice, sí, él estaba en el reventón. La verdad es que literalmente andaba de cama en cama. O sea, buscando. Ya no le cuentes más, Patricio. Buscando el amor donde se pudiera y con quien se pudiera, porque realmente esa es la finalidad de Luis. Y cuando encuentra a Marco, sin pensar en nada, dice, es él. O sea, independientemente de que la enfermedad, de que la mamá lo sobreprotege, de que me voy a ir a vivir con él, de que la mamá no lo acepta. O sea, entonces, digo, también es un ser humano que quiere ser feliz y quiere hacer feliz a su pareja. Y en el fondo le gusta a la mamá. O sea, en el aspecto de... De la relación que... ¿Qué hora estamos? No le gusta a la mamá en el aspecto de que le gustaría tener una mamá. Que no tiene la pendiente. Sí, claro. Exactamente. Y es que ahí hablas de lo importante. Por ejemplo, este programa, a mí eso es parte de lo que me gusta, ¿no? Que de pronto la mamá o el papá, esa parte de familia, es lo que te hace... Es que mira, hay gente... Yo oigo muchas mis compañeritas. Yo le doy calidad. No le doy tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chomajos necesitan tiempo y calidad. Y calidad. Claro que pura calidad. Y atención y amor. Claro, claro. Y se los dejan con las nanas que vete tú a saber qué hacen con las pobres. Exactamente. Exactamente. Exactamente, entonces aquí estamos hablando de los polos opuestos, ¿no? Exactamente, sí. Que como padre, o sea, del chavo, el niño, pues que crece totalmente abandonado. No sé por qué razón, pero no solamente es un abandono de voy y te dejo en una casa hogar, sino como dices, hay mamás que tienen mucha lana y a lo mejor la nana está todo el tiempo. Yo sí, yo tengo conocida. Y luego quieren tener otro hijo y dices... ¿Como para qué? Exacto. Si no son mascotas. Yo les digo, ahórrate las estrías y la gordura, o sea, de verdad, ¿para qué? Sí, o sea, ya lo tienen ahí nada más, no sé cómo para qué, porque ni siquiera disfrutan esa parte. Claro, sí. ¿No? Tengo un amigo que de hecho da... Es que si no soy feliz... Exacto. No me realizo. Exactamente. No, ya tienen los chamacos ya 15 años y quieren tener otro y como, ¿para qué? Ya tuviste uno. Sí, no. Y tampoco el otro lado, que a veces sí sobreprotegemos demasiado, queremos estar ahí y no dejamos que los niños, o bueno, que a fin de cuentas ya serán adultos, sean lo que quieran ser. Exacto. Sí, se quieren sacar como inseguridad, como miedos. Exacto, y eso es por un exceso de amor, pues, mal dirigido también. Exactamente. Entonces, ni muy muy. Amor con límites. Y tú, ¿cómo llegas? ¿Cómo te adaptas con estos chicueños? Bueno, a favor de invitar a Daniel, porque te explico que trabajamos juntos en una película. Y de ahí... Sí, y de ahí me hizo, me dijo, oye, es que tengo un poquito... te apresuras, pero... O sea, ¿tiene cuánto? Es para mañana. Están nomos de cinco horas. Exacto. Eso tengo en la memoria. Y dije, bueno, pues, va ahí. Y tú sabes que el teatro lo hace uno por amor al arte. Claro, sí. Porque aparte, me gustó mucho el tema, porque realmente, actualmente, si te das cuenta, ya no hay campañas para el VIH, para el SIDA. No, no. Yo era la que me peleaba con las autoridades de salud para que impulsaran este tipo de campañas que tanta falta hacer en un país de jóvenes. Exactamente. En actividad sexual. Claro. Y las mamás, por favor, háblenle a sus chamacos de sexo. No le tengan miedo. Sí, totalmente de acuerdo. Es que volvemos a lo mismo, esa falta de... o de... ¿cómo te diré? Queremos llenar a los niños que si el iPad, el tablet, y de pronto hay mamás que se la viven haciendo cosas, y el niño en el Xbox, y de pronto no hay comunicación. Y no hay cosas importantes, ¿no? Exacto, ¿no? O cómo es esto, tiempo de calidad, ¿no? El tiempo de calidad es que el niño, no sé, lo lleva al cine. Ajá, exacto. O comprarle, o saturarlo de juguetes, de los videojuegos. Ahora los videojuegos son las niñeras de los niños. Exactamente, sí. Y pueden pasar todo el día. Todo el día. Parte de la noche. Exacto. Y aparte hay algo bien importante, creo que las nuevas generaciones están perdiendo como la dimensión de la enfermedad, porque ellos creen que esto es una leyenda urbana. Y aparte, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. No me va a pasar. A otro le va a pasar. Yo lo puedo decir porque toda esta cuestión cuando empezó en los ochentas, digo, yo era adolescente, y o sea, empecé a ver una cantidad de información, de obras, de mala información también muchas veces, y me tocó ver muchas obras que eran, lo que comentábamos hace rato, o sea, satanizar a la gente con una preferencia sexual diferente. Exacto. Y a la enfermedad. Y a la enfermada. Entonces, creo que este texto es de los pocos descatables de esa época, porque el texto tiene veinte años, y aquí lo increíble de este texto es que sea tan fresco, o sea, tan nuevo. Tan actual. Tan actual, que los chavos que lo vayan a ver, o sea, dicen, les cae el veinte, ¿no? O sea, les cae el veinte. Sin ser mucho. Sí, exactamente. Sí, claro. No, sí, sí, no, 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 no. Ahí no te dicen no tengas sexo, o sea, te dices cosas como son, ¿no? No, porque de hecho, de hecho hay escenas medio candentes entre los dos personajes, y entonces son unos personajes normales, reales, que dicen groserías, que se gritan, que de repente a lo mejor esta relación entre la mamá y la pareja del hijo es muy complicada, y que de repente hay que dar un grito, o hay que decir, bueno, perdón, lo siento, ¿no? Ajá. Entonces, creo que todos estos vértices de toda la relación humana se tocan aquí. Entonces, por eso, los chavos que vayan, o sea, no crean que van a ver una obra de encuerados. Y para que vayan los papás. Bueno, el señor sale como dos minutos, ¿no? Pero. En canciones. En canciones. Ay, a todas las mamás estaban emocionando. Sí. Oye, porque pues también las mamás de pronto, aquí recomendamos muchas cosas para los niños, pero pronto también como papás. Ah, no, sí, claro. Estamos en canciones. Los papás. Sí. Digo, porque ni muy, muy, ni tan, tan, como estamos hablando hace rato. Sí, claro. Pero hay veces que te convierte, no sé qué te pasó. La mamá de ella, pierdes como tu identidad, ¿no? Y llegas a la escuela por tu hijo y, ay, la mamá de Santi, ¿no? En todas partes. Claro. Y de pronto perdemos también el irnos a divertir un rato. Entonces, qué padre que el fin de semana nos podemos dar un ratito. Gracias. Donde vas a divertirte. Claro. Y a lo mejor te van a quedar hay unos cuantos mensajitos. Claro que sí. Van a salir con un buen sabor de boca. Así, garantizado. Eso me gustó. Sí, van a salir con una sensación. Es que, no, no, vaya, la obra, aunque tiene momentos fuertes, no cae en salir como apachurrado. Creo que, creo que sabes esperanzado al saber que triunfa el amor a final de cuentas. ¿No? Entonces, creo que eso es bien bonito. Ay, eso me gustó. No, y el mensaje es precioso porque también vamos a quitarle el estigma al SIDA, por favor. Exactamente. Es una enfermedad como el cáncer o como cualquier otro. Tú que estás tan empapado de todo ese tema. O sea, que nos puedes platicar. Es horrible porque actualmente todavía continúa ese estigma. ¿Verdad? Es horrible. Porque dices, es increíble que en pleno siglo XXI sigamos con ese estigma hacia las personas que están infectadas como se pudieron haber infectado de lupus o de cualquier otra cosa que aparte por saludarla no te vas a infectar. Claro. Porque a mí sí me ha tocado de no lo saludes. A la fecha me ha tocado de... O que no me toque. Sí. Sí, sí. Quizás. Y las mismas enfermeras, por ejemplo. Claro. No en todos los hospitales, al contrario, hay muchísimas enfermeras y doctores respetables, pero sí, no falta la de que, ay, yo no lo quiero atender. O sea, yo sí lo he visto y la verdad es lamentable. Sí, no. Por eso vayan a saber, sábados a las veintiún horas, foro Shakespeare, Samora 7. No, bueno, oye. Vamos a tocar ese maravilloso. Oye, ¿tenemos la receta de sushi? Oye, porque aquí también, ¿qué crees? También damos, sí, pero ¿qué crees? ¿Alguna vez han probado un sushi de chocolate? ¿De chocolate? No, no, pero no. Y ahorita queremos desayunar. Es perfecto. Sushi en chocolate para los ensayos. Sí, claro. Vamos a verlo y regresamos. Perfecto. Pues bueno, estamos llegando ya al final. Se me ha hecho súper ameno. Muchísimas gracias. 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 Yo quisiera que, bueno, ¿qué más me quieren platicar? Para que la gente se anime, o sea, ¿por qué yo tengo que elegir el fin de semana ir a ver un día nublado en la Casa de los Salos? Ay, a ver. ¿Por qué yo digo a ver en la cartelera? La razón de ir a ver un día nublado en la Casa del Sol es porque el teatro, el arte en general, es un reflejo, ¿no? Exacto. Entonces, día nublado en la Casa, es que es verdad, o sea, día nublado no te va a enseñar, no te va a decir, no es una obra didáctica. Día nublado es un reflejo donde van a ver el amor y donde van a ver... Los miedos. Los miedos. Y donde van a ver lo difícil que de pronto puede ser entrarle a una relación complicada, que en este caso es por una enfermedad, ¿no? Aparte. Pero la gente se refleja, porque a lo mejor puede haber relaciones donde no tengan una enfermedad, pero hay complicaciones de ciertas cosas, ¿no? Siempre. 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 Pero lo que viste es que luego la gente, estamos en la era de lo light, en la era de lo fácil, en la era de lo que está rápido y no se da, bye, ¿no? Exacto. La gente no me interesa, ¿no? Exacto. Ya no creo en el matrimonio, no creo en la familia. Exacto. La falta de compromiso. Falta de compromiso. La falta de compromiso, acabas de decirlo. Y día nublado es eso, es el compromiso por amor, ¿no? Que en este caso será por una enfermedad y bla, 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 todo lo que hemos hablado en el programa, ¿no? Pero básicamente es eso, es realmente defender las cosas por amor, ¿no? Por amor. Y creo que eso es algo que se está perdiendo hoy en día, es eso, algo, es eso, vaya, en esta obra se van a ver, van a ver como ese reflejo y entonces no te van a decir, haz esto, pero te van a decir, mira, aquí está, ¿qué prefieres? ¿Qué decides ante eso, no? Elige. Elige y te va a dar un mensaje muy padre, te va a dar un toque de esperanza al final. Eso me gusta. Eso es muy bonito, o sea, yo por ejemplo, cuando voy a ver una obra, a mí me encantan dos tipos de obras, ¿no? Las que a lo mejor me hacen, la que de pronto me hace botarme de la risa y me hace pasar un buen rato, simple X, sin buscar en lo negro. También hay pocos donde se van a reír. Sí, sí, sí. Cuando veníamos palomera, ¿no? Sí, sí, pero palomera. Y me encantan las obras que de pronto me dejan una sensación de esperanza, ¿no? Me choca algo que me da a pensar que el mundo es una porquería y que no hay solución. Sí, claro. Porque de por sí, ¿no? Es traslojero. Cortándote las obras con galletas saladas. Yo también. Con galletas de animalitos. Te lleva a la esperanza, pero te lleva a la esperanza por un viaje, por un viaje muy real, por un viaje que realmente te toca, por un viaje que como la vida real tiene partes cómicas, tiene partes muy fuertes. Claro, oscuros. Partes, exacto, partes que te tocan, partes que te llenan, partes donde te reflejas para al final salir con esa sensación de esperanza. Entonces, ¿por qué ver un día un vlog en Casa del Sol? Para que salgan con una sensación de esperanza, de esperanza de vivir, de que tenga ganas de amar y que pierdan el miedo a vivir, básicamente. Entonces, yo se lo recomiendo por eso. Creo que una súper, súper respuesta. Así es, sí. Entonces, vamos a repetir otra vez horarios y fechas, por favor. Claro que sí. Vamos a estar en el foro Shakespeare a partir del dieciocho de abril a las. Este sábado. Este sábado dieciocho de abril estrenamos. A partir del dieciocho de abril a las veintiún horas, que son las nueve de la noche. Ok. Esto está en Zamora Siete, la colonia Condesa. Muy cerca del metro Chapultepec. Muy cerca, atrasito del metro Chapultepec. Entonces, no hay como que. No hay pierde. No hay pierde. Sí, muy accesible. Igual, nueve de la noche la obra dura hora veinte más o menos. Salen a muy buena hora. Precios muy accesibles también. Precios muy accesibles. Ah, sí, tal. Sí, sí, para que la gente pueda ir. Sí, exactamente. Y disfrutar la obra. Sí. Y no se esté tronando los dedos, porque al día siguiente no va a poder comprar. Claro que sí. Sí, pero es que hay obras de teatro que cuatro mil pesos el boleto, cinco mil pesos. Exactamente. Sí, sí, sí. No, aquí precios muy, muy accesibles. Muy accesibles. Es que, claro, es que tenemos el estigma, ¿no? De que el teatro es carísimo. Y honestamente hay obras hasta de entrada libre. Muchísimo teatro de entrada libre. Claro. Hay obras muy, muy económicas que te hacen pasar un rato inolvidable. Yo, la verdad, siempre invito a toda mi gente a que vaya a ver el teatro, porque no es lo mismo. Claro. Nunca hay una función. Sí, igual, no. Siempre hay algo nuevo. Siempre. Lo vibra, lo vives. Algo diferente. Sí, ¿no? Como actores también. Siempre nos divertimos y ponemos cosas distintas. Sí, sí, claro. No, eso siempre pasa. Sí, sí, claro. Siempre pasa. Ok, y aparte los veo como que se llevan muy bien, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y eso, y eso. Bueno, yo aparte soy la nueva, ¿no? Ya la conocí. No, pero. 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 No, pero es muy padre. En ese sentido, yo siempre he buscado como que trabajar con personas. Obviamente, lo que sucede fuera de escena siempre se refleja en el escenario. Siempre. La verdad, sí. Sí, podremos ser a lo mejor muy buenos actores y tratar de fingir, pero aunque fingamos la gente siempre, el público siempre se da cuenta. Es como la vibra. Sí, exactamente. La energía, de verdad. Esta cuestión de buscar siempre actores con los que haya buena vibra fuera del escenario. Y que sean buenos actores. Y que sean buenos actores, claro, para mí es básico. Entonces, digo, pues con Daniel ya tenemos trabajando año y medio. Con Abril, que apenas se integró a nosotros. Bueno, ha sido muy padre trabajar con ella también. No, este vale, Bruno. No, la verdad es que sí. Muchas, muchas veces. No, a lo mejor muchas veces a cuadros se podrá decir lo mejor como para limar, para que todo mundo crea que nos llevamos bien. Pero no, o sea, aquí la verdad es que el trabajo es muy padre. Y digo, eso, les digo, el público lo va a haber reflejado en el escenario. O sea, no hay más. Nosotros no le podemos mentir al público. Y lo hacemos con mucho amor. Con mucho amor. Con mucha pasión. Eso es lo importante, de verdad. Sí. Sí, que la gente no diga, ay, salieron de flojea. Ajá, sí. Sí. No, porque hay veces vas a ver un hombre. Sí, 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 no ha pasado. Sí. No, no, aquí es con mucho amor. Sí, claro. Con mucha devoción. Claro, claro. Con mucha pasión. Mucha entrega. Exacto. Claro. No, pues aparte esperando que tengan muchísimas más funciones. Claro que sí. Claro que sí. Y viniendo contigo más seguido. Ay, no, no, no. Sí, yo ya comprometí en la la idea. No, claro que sí. A ver, ahorita van a estar todo abril, meses, mayo, ¿verdad? Sí, 18 y 25 de abril, 2 y 9 de mayo, para empezar, este, sí, para empezar. Con abril campillo. Con abril campillo. Con abril con abril. Y bueno, y también nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos como un día nublado en la Casa del Sol, no es la única página que existe de la obra, pero ustedes nos van a identificar porque la fotografía de la portada tenemos un oso de peluche que sale en la obra. De mi tamaño. Sí, no, realmente sí, sí, de verdad, es un oso gigante y realmente mucha gente se enamora de el oso. Él es el actor principal, realmente, de la obra. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Muchas gracias, Gris, ¿ahí está? Ahí está, este es el oso. Ahí es el oso. Esta fotografía es la que van a encontrar en la página de Un día nublado en la Casa del Sol. En Facebook. En Facebook también nos encuentran como Grupo Larte, L-A-R-T-E, Grupo Larte, o si no, en nuestras páginas personales, con Daniel García. Abril Campillo, o Bruno Gamaliel. ¿Tienen ahorita parte de Un día nublado, tienen otra obra? Eh, yo es la única producción que tengo, Daniel me parece que sí, él está trabajando. Estamos por empezar, yo creo, en dos mesacitos más, una que se llama La Reunión, y este, Y Amor en Pena también. Ah, pues perfecto. Esas son de mi autoría. Ah, pues también acá los, bienvenidos a los eventos. El muchacha italiana viene a casarse. Ah, perfecto. Y van a pasar un capítulo de La Rosa de Guadalupe también. Ah, ¿cuándo? ¿Ya sabes cuándo lo pasa? No, 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 preguntaba la fecha. Bueno, pero hay que estar atentos. Y terminé una temporada en un programa que se llama Estilo de Vida en Telefórmula. Ah, maravilloso. Ok, sí, pues también para que los vean que tienen bastante trabajo. Gente chambeadora. Y pues en Mallorca, que termine el programa, nos ponemos de acuerdo, y esta es su casa. Muchas gracias. A la gente me encanta que vaya al teatro porque se está perdiendo muchísimo. Y yo siempre a las mamás les digo, por eso de hecho conocí a Sandra, que le mandamos un saludo hasta el final, que no hizo el favor de contactarlos, que les lleven a los pequeños al teatro. Ya como papás, ya no es como lo rápida de esa cultura. Sí, claro. Y crear esa cultura desde pequeños, que era la gran diferencia que hay. Aún así, la verdad, también siempre recomendamos aquí películas. De hecho, ahorita antes de terminar vamos a ver un corto de Guardianes de Oz, porque también está padre, ya los pequeños. Pero yo siempre le digo, vayan al teatro y también como papás, de verdad, sales con otro chip y algo, algo te va a dejar. Y bueno, pues estamos ya despidiendo. Muchísimas gracias por estar. No, al contrario, gracias a ti, Ana, por invitarnos. Bruno, Dani, Abril. Ay, Ana, vamos. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. En cartas de la vida. Y como siempre digo, en la vida solamente hay dos días en los que no se puede hacer nada, uno se llama ayer, otro mañana. Así que vivamos el día. Exacto. Y vayan a ver un día nublado en la casa del sol. Ok. Este sábado, ¿eh? Este sábado ya, a las nueve de la noche. De la noche. Ya están los boletos a la venta en taquilla o en Ticketmaster. Pues muchísima M, como se dice. Claro que sí. Gracias. Suerte. Y pues nos despedimos. Yo soy Ana Paula Alvarado. Por favor, mándanme sus correos de lo que quieran que estemos platicando en los siguientes programas. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Consejos? ¿Tips? Compártanme aquel tip de la bolita que no quieren soltar. Bueno, este no es una mala onda. Compártanme, mándenme al correo supermamatv arroba gmail punto com. Y bueno, los dejo con este trailer de la película Guardianes de Oz para que lleven a sus pequeños el fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.